Deja pasar la primera, por favor. La mano, la mano, la mano. No lo llevan abajo, no lo llevan abajo. Tres, 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 tres. Tres, dos, uno, tiempo. ¿Qué prefieres al público? ¿Al de donde hablo de Bilbao? Estos que a mí me han apoyado. Están de dificilados, pero son cuatro frustrados que quieren bajar al que está arriba y se han equivocado. ¿Y por qué opinamos? Todo es lo mismo. No lo he escuchado, pero fijo ecocentrismo. Solo he tenido nago y no nos tramidamos que no te mide lo mismo. ¿Qué juez que quieres? Virgo o Calimocho. Ginebra y me hago un ocho. Llegame al punto de no saber la cara de a quién le he comido el chocho. A ese que le hemos llegado a todos. Tres, tres, dos, uno, tiempo. Big man, ¿en qué ciudad te has tratado mejor? En esta, que en verdad me encanta Maquinón. Y a pesar de que venga estando de puta madre puedo perder en filtros que me voy, es mucho mejor. ¿Pero en cuarto te vas más contento? La verdad que no, me voy con un peña adentro. La verdad que sí, pero en verdad porque las relaciones que tengo con Ames es por amor y por talento. Y le quiero tanto que es el 50%. En serio, ¿me acaricias? ¿Te gusta el público? Para ello soy un rapper único Os presento a Mestoy Un experto en moda Primer pelo hecho con el bello público El bello público En cambio el de tu polla tan solo es un bello público No lo tienes camarada A lo tuyo lo llamo pelo porque de bello no tienes nada Hay que ver si que me va bien Lo conoce mi novia Tu escoña también Tú conformas con follar a dos Nosotros queremos diez En Sevilla no saliste de fiesta ¿Acaso piensas que eso a mi me molesta? Si no es tan real en los eventos Primer por qué no te quedaste a los conciertos Claro que me quede hermano Pero es tan matallero que solo se queda de guiato Que es triste Y en verdad le pide un fiesta y lo hace terrible ¡Ostima! Yo apoyo a mis colegas Porque son colegas de verdad Pero Sarasa si viene otro de otro país Me da igual Le apoyo en casa ¡Rero! ¡Rero! ¡Uno ruido, paño! ¡Mira mi derecha! Oye, jurado, 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 jurado Aquí Si me está pensando que era bien pichos Por que alguien se corona Cuenta regresiva Se lo damos en ¡Tres, dos, uno! Muchas gracias señores, es un placer siempre, ¿vale? Os queremos más que a los bilbaídos y es por a vos. Estamos siempre juntos y es un honor que venga aquí el torneo y creo que nos recibáis como se lo merece, hostia. Oye, vamos a pasar ya.